5, 4, 3, 2, 1, bienvenidos, buenos días, buenas tardes o buenas noches, no se a que horas se están escuchando esto, pero yo al no tener nada que hacer y no tener nada en que trabajar, bueno pues me puse a hacer este aburrido podcast porque muchos lo están haciendo y aparte para subirnos al tren del mame. Como invitado especial tenemos a Givina, ay gracias, muchas gracias como siempre, y también tenemos la colaboración del señor Pito, para mi siempre es un honor que me inviten, muchas gracias, bueno ahora si vamos a empezar el podcast y pues el tema de ahora yo lo quería poner y es sobre los feminicidios, ándale hasta que al fin dices algo. Es precisamente el tema que les traía ahora pues está muy mencionado por las redes sociales. Y tú que estás más experimentado y estás más informado de eso, ¿qué nos puedes decir de todo esto Vito? Pues yo lo que he visto es de que las mujeres ya están poniendo un alto hasta aquí, entonces el 9 de marzo va a haber un paro laboral para todas las mujeres o algo así, no estoy muy informado pero algo así va a pasar. Pues si hacen una marcha yo la sigo a todas partes a donde vayan, pues yo también soy mujer. Es que si está muy duro con eso que están haciendo con las mujeres, mucho maltrato y mucho abuso y mucho, no sé, acoso y cosas así, entonces hay que respetar más a las mujeres es lo que yo digo, ¿no? Pues mi opinión es de que todos nos pongamos en campaña y ayudemos más a las mujeres porque no es justo que las estén maltratando así y tampoco que las estén matando. Hasta que se habló algo serio en este programa siempre puras pendejadas, pero sí tienen razón, tienen que ser más respetuosas con nosotras las mujeres. Y de eso se trata Divina, que ser todos parejos y todos iguales porque siempre se debe de ver la igualdad ante todo, para todos. Y no nada más eso muchachos, sino que también ya era mucho abuso hacia la mujer, mucho misógino, mucha gente que no respeta nada lo que hacen las mujeres porque dicen que ellos son mejores que ellas. ¿Hasta que alguien va a hacer algo ya por la mujer? Siempre nos tratan muy mal. Bueno, ya tendría que llegar el día en que todo se arregle, Divina. Ay, pues sí, pero voy a dar un anuncio. ¿Sabían ustedes que existe un abanico en el que recibes mensajes y hablas dando vueltas? Cárgalo por USB y pídelo por Appansom. Es el nuevo abanico. Bueno, y volviendo al mismo tema, yo no sé a dónde vaya a llegar porque ya se está quejando un diputado de que él no va a permitir que el 9 de marzo deje de ir a trabajar ninguna mujer en su oficina. Uy, entonces ya empezamos mal. ¿Cómo le vamos a hacer? Entonces, ¿en qué va a quedar todo eso? Por eso necesitan que los agarren a putazos a esos porque no entienden. Pues no sé en qué va a quedar todo eso, muchachos, pero eso es lo que se está viendo en todas las redes sociales. Pues esperemos que todos colaboremos y que ya basta el maltrato a la mujer y el abuso. Pues principalmente tú, que siempre me maltratas aquí. No digas eso, Givina. Yo siempre trato de respetarte y darte tu lugar como siempre. Ya no sé pelear, muchachos. Ya no sé pelear. Yo, por mi parte, es todo lo que les quería traer y espero que les haya gustado esta información. Pues sí, muy buena. Esperemos que todos agarremos conciencia y que tengamos más respeto hacia la mujer. Por mi parte también. Yo digo que íbamos a parar aquí el podcast y despídense, por favor. Bueno, se despide de ustedes su amigo Vito. Yo soy Givina. ¡Nos vemos a la próxima!